La forma de nosotros enfrentar las cosas importantes, habla de lo que nosotros somos hoy como nación. Eso de que si Gonzalo dijo dominicana, que si fue artiano, de hacerle un meme por cada cosa, habla de que a la gente realmente no le interesa discutir sustancias con relación a lo que son sus problemas esenciales. Nosotros evadimos el fondo como si estuviéramos en un evento jurídico y simplemente no vamos por los incidentes, no vamos por lo trivial, no vamos por... Que si le dijeron a este payaso, que si le dijeron a este qué sé yo qué, que si Gonzalo es un bruto, que si este va a ser un burro. Que si malagradecido. Pero tú no oyes, tú no oyes ni a Gonzalo, ni a Leonel, ni a Binader, ni a nadie de oposición planteando nada. No, no hay nada. Ni diciendo una solución para nada. O sea, nosotros estamos en una checha. De hecho, la campaña fue sin plantear. De hecho, la fuerza del pueblo que habla Leonel es un planteamiento directo. A la reconquista de una esperanza y de un sardín. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Oye, qué relajo. Espérate. Un momentito. Pero que no ha hecho ningún planteamiento. Mira, tú hablas, tú hablas, tú preescuchas. La fuerza del pueblo. Eso surgió así. Eso surgió de un pronto cuando yo le dije que se me dejaron la puerta. Ok. Pero no ha hecho ningún solo planteamiento. Ok. Pero entonces, cuando tú hablas del planteamiento. 2044. Cuando tú hablas, porque yo te voy a poner en el contexto. ¿Qué decía el otro candidato, el que está celebrando? Gonzalo Castillo. No está equivocado. Menciona su nombre. No. Sí, pero tú puedes decir. No hace daño. No. Tú puedes decir porque aquí. Lo que pasa es que no se llama Gonzalo Castillo. Él se llama Gonzalo Medina porque así fue que él dijo. Saladín. Mira, justamente, justamente lo que está diciendo, la crítica que está haciendo Sócrates, que no dice por lo trivial, es lo que tú estás haciendo ahora. Es lo que ellos, es lo que ellos han dejado. Porque precisamente. No te hacen menos grande. Pero es detrás de la crítica. Es hablando del vacío. Es que no le vamos a pedir a ellos que nos traigan aquí un comentario porque no hubo proposición. Es que estoy reconociendo la falta de proposición. ¿Tú me entiendes? Es que estoy reconociendo. Entonces, si eso es lo que teníamos en el momento y que hay un candidato que dice ser, que no está equivocado, quien dijo el nombre en un momento cuando lo llamó el candidato, Gonzalo Medina, dice, no, tú no te has equivocado porque yo soy Danilo Medina. Pero eso es muy trivial. Eso no tiene importancia. Ok, pero ¿y qué más tú quieres que recoja porque no dijeron nada? Sócrates rosa. Ok. Pero ok. Entonces. La antigua. Eso no tiene. La sociedad. Tipo, no pueden decir. No, no, tipo. Oye, ahora entremos en materia. Ahora entremos en materia. Ese vacío de propuestas, ese vacío de ideología, en que no ha asumido las bases de poder de este país a base de una publicidad feroz con cumplimiento de sentirnos cómodos y alegres por lo que ellos profesan que han hecho. En favor tuyo y de mío y de los demás, obviamente que no lo sentimos, el pueblo no lo siente, el pueblo no. Pero ahora hay una ausencia también de las cuestiones fundamentales del Estado Dominicano al ejercer la función como está. Francis, está la seguridad abandonada, están las escuelas que se han hecho, las que si yo cuantas mil que dicen ahí, vemos que están cerrando y recientemente un techo golpeó a más de ocho niños. Pero eso. Uno de ellos. Francis. Con fracturas craneales en un 4% que lo han utilizado. Solo para este proyecto de imponer y de arrebatarse una elección del 2020. Francis, una pregunta. ¿Qué prendas necesitas? Pero cuando él habla de publicidad, no puede venir ahora a decir a indigarles a este grupo. Porque Leonel Fernández, cuando hablaba de sus campañas. Mira, ya yo abandoné a Leonel. Oye, había que ver las campañas bestiales que Leonel Fernández hacía. Pero no más que eso es trivial. Estamos hablando de trivialidad. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuál es la propuesta, Leonel? ¿Cuál es, cuál es prenda necesita tener un dominicano para ser presidente de la República? Mucho cuato. No, lo que debe, pero eso que te lo ha planteado, es propuesta. O sea, aquí no hay una, no se ha planteado una sola propuesta para resolver los problemas. ¿Y cuál es la de González? ¿Tú te crees en condiciones de ser presidente de la República? Ahora mismo. Bueno, ahora mismo yo no podría ser presidente de la República. ¿Tú te crees en condiciones ahora mismo de ser presidente de la República? Claro. ¿Tú sí? ¿Y tú, Francio? Yo no, porque tendría que preparar un equipo para no encaminar los proyectos. ¿Por qué? Porque yo pienso... Conozco bastante bien lo que es la estructura del Estado, que no la conoce el candidato. Oye, yo pienso, yo pienso que un candidato o una persona que intente ser presidente de la República tiene que tener una serie de cosas, una serie de virtudes. Pero sobre todo, tiene que tener un conocimiento cabal de nuestra sociedad. Tiene que tener un conocimiento cabal de la idiosincrasia del pueblo dominicano. Tiene que tener un conocimiento preclaro de qué necesita una nación para seguir avanzando en el futuro. Creo que para eso tú tienes los asesores. ¿Tú estás hablando...? No, 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 no. Yo pienso... No, espérate. Yo pienso que hay asesores. Tú puedes tener muchos asesores. Por ejemplo, tú puedes tener muchos asesores en informática y decirte, mira... Y en sociología también. Tú has visto por dónde me ha llevado a la idiosincrasia ahora mismo. Por favor, al final tú haces lo que te dicta tu conciencia. Perdón, yo pienso que hay que hacer un distingo. Hay que tener condiciones. Hay que hacer un distingo. No cualquiera que pueda ser presidente de un país. ¿Y Pólito fue presidente? Hay que hacer un distingo. Por eso estamos... ¿Dónde estamos todavía? Qué baile. Por eso estamos aquí. Hay que hacer un distingo entre lo que significa ser un presidente y lo que significa ser un estadista. Amado pone condiciones para un estadista que nosotros nunca hemos tenido. Para ser presidente se requiere que usted sea cualquier cosa. En este país. Yo estoy hablando en cualquier país de Latinoamérica, bananero, cualquier ciudadano, con cualquier condiciones. Mientras más grado de delincuencia tiene, más facilidades tiene de llegar al Estado. Mientras más acumulado dinero de manera ilícita, más facilidades tiene de llegar al Estado. Aquí, el principal requerimiento que debe exigirse a un ciudadano, y es una de las cosas que a veces yo oigo, como ustedes lo comentan, no es que tenga facilidad de hablar, no es que sea un intelectual, es que tenga moral, es que tenga valores, es que tenga una visión de su país, de tratar de engrandecerlo, no de tratar de enriquecerse, ni de tratar de dominar todas las cuestiones del Estado. Ok, entonces, entonces, pero es que, por ejemplo, tú me vienes a decir que tú no tienes condiciones para eso. Pero claro que sí, claro que tú tienes una visión de Estado, que tú tienes una visión de cómo debieran ser las cosas, que tú tienes una visión que dice, yo no voy a ir al poder a eternizarme, a creerme que yo soy el elegido de Dios, a creerme que yo soy un instrumento del destino, y a creer que yo tengo que enriquecer a todas las personas que me apoyaron. O sea, correctamente, que siempre se cree en eso, un instrumento del destino. Cuidado si le pasa como Hipólito, que es bueno el carguito. No, 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 pero el problema básicamente es eso, porque es que cuando tú te olvidas de lo que significa ser un estadista, y el ejemplo más claro está ahí en Pepe Mujica. Sí. No tiene que ser ese gran, incluso, ejemplos cercanos a la República Dominicana, Antonio Gómez Fernández no era un gran orador. Antonio Gómez Fernández, si tú lo comparas con Lionel y con Peña Gómez, con toda esta gente que nosotros hemos tenido, fue un estúpido delante de ellos, perdonando la palabra. Sin embargo, cuando asumió el cargo, quizás fue más propositivo, hizo más cosas en beneficio de la democracia que todos los que han sido intelectuales. Sí, pero ¿de dónde venían? Los dos grandes intelectuales que nosotros hemos tenido en la conducción del gobierno en este siglo, Joaquín Balaguer y Lionel Fernández, pasen el balance y compárenlo con... Sí, pero ¿de dónde venía Antonio Guzmán? Pero ¿de dónde venía Antonio Guzmán? Venía de una formación de hogar, pero también venía de la Revolución. Recuérdese que Antonio Guzmán fue, durante el gobierno constitucionalista de Camaño, fue ministro de ese gobierno. Eso es cierto. O sea, no era un carajo a la vela. Sí, pero Medina viene del MPD, de la izquierda, y mira lo que ha sido. Ay, mira lo que ha sido. Un rencoroso. Un rencoroso. Pero eso es una concepción que él tiene. Hay un aspecto muy importante. Pero muy cruel, a costa de lo que el Estado le permite a un gobierno. Yo le pregunto a Carolina, ¿cuál es tu problema con Carolina? Sí, pero ya deja él hablar. Lo que pasa es que... Vamos a permitir que la dama se exprese. No, yo lo estoy dejando. El comité de base de la fuerza. Hay un tema con el perfil, y de hecho lo hemos tratado acá en diferentes ocasiones del perfil, que se supone o que uno aspira que sea el que llegue a las diferentes instituciones del Estado o a gobernar un país. Es la institución más grande, como se le conoce o se le llama, que podamos manejar dentro de una nación. Ahora bien, y de eso debatíamos en un momento, Jerjang y Akai, y yo decía, bueno, pero ¿quiénes son los que llegan? Independientemente de esa capacidad intelectual que se pueda tener y ese interés que pueda primar en un ciudadano, en su buena fe para dirigir los destinos de una nación que debe de estar por encima de todo, que las cosas se hagan de manera correcta y trabajar para que nosotros avancemos como nación. Y decía, bueno, pero tú ves gente que nunca ha tenido ningún interés en los temas sociales, que nunca le ha interesado la política y que de buenas a primeras, bueno, pues quieren ser legisladores, quieren ser alcaldes, quieren llegar a las entidades del Estado. Y tú te preguntas, ¿pero para qué? De repente le nace ese deseo de ayudar y de aportar, y qué bueno que sea así, pero ciertamente será cierto o solamente buscan lo que hay detrás. Nobilidad social y económica, Carolina. Entonces, recuerdo cuando hablábamos del tema del boli, de la que la muchacha, o sea, de un sinnúmero de gentes. Ahora, terminando, hay otro aspecto con el tema del perfil y de la intelectualidad y de quienes nos puedan manejar. Hipólito Mejía llegó al poder, pero ¿cómo llegó y por qué llegó? Porque tenemos una población, tenemos o somos, y sin querer dañar, un país de mucha gente ignorante. O sea, aquí lo que vende, aquí lo que tiene muchos views, lo que tienen muchos seguidores, son las banalidades, son las cosas sin importancia, son las cosas que no te aportan, que no te ayudan a desarrollarte como nación. Y no hay un lugar más claro donde nosotros podamos palpar esto, que en las redes sociales, que son un medio de poder, un medio de comunicación importantísimo, y los espacios que buscan desarrollar ideas, vamos a decir, que aporten al desarrollo de la sociedad, la gente les resta importancia. Ayer yo le enseñaba a Amado un vídeo con cien mil y tantos de views. Cuando tú subes una información de interés para la sociedad, no tiene impacto, no te siguen porque no les importa, no nos importa. Dieciséis gente solamente. Y por eso tenemos a un Hipólito Mejía que fue presidente, tenemos a un Gonzalo Castillo que va a ser presidente, tenemos gente que aspira a que Leónel vuelva al poder. No, no puede ser así. Tenemos que ir cambiando. Ustedes recuerdan de Piñera, ¿verdad? El presidente chileno, que creo que volvió de nuevo. Sí, pero es importante decir que quizás Hipólito Mejía llegó al poder no por la ignorancia de la gente, sino justamente lo que planteaba Sócrates. La gente se cansó de ver la intelectualidad, seguir lo mismo, lo mismo, lo mismo, y entonces votó por una opción diferente. No creo, porque si usted analizó el contexto histórico, si analizamos el contexto histórico, la gente votó porque entendió que Hipólito Mejía representaba algo diferente y con un sabor a pueblo. Lionel nada más tenía un solo periodo. Sí, pero recuerda que veníamos de ser gobernados por Joaquín Balaguer y Lionel Fernández. Pan y Circo. Yo creo que también nosotros nos estamos poniendo al orden de lo que ha sido el plan desde el Estado. Para favorecer una supuesta intención de bonomía y de, ¿cómo que dice? Un ramo de olivos. Sí, la lanzó un ramo de olivos. De esa forma yo le pido no me defienda, compadre, porque con esos olivos, ¿qué más? Parece que son troncos. Es que el ego de Lionel está muy alto. Entonces, no, eso lo ven ustedes. Ese ego faraónico de Lionel. Mira, yo no veo que sean... Le están temiendo la mano, le están diciendo ven que este es tu partido. Pero después de eso. Sí, a esa forma. No, pero después de eso. No te puedes dejar pisotear. Qué bonito. Lo mismo, lo mismo que le hicieron. Tú hablas mucho de la dignidad, Yerján. ¿Cuál dignidad? El ser pisoteado dentro de una organización. Mira, mira, cuando tú perteneces a una institución, tú vas a ser avasallado en el momento que tú ganas y en el momento que tú pierdes. Pero eso es... Porque yo dirigía grupos y había momentos en el que yo siendo dirigente principal del grupo, me avasallaba a la mayoría y yo tenía que hacer someter. Y el centralismo democrático, las limitaciones constitucionales establecieron una imposibilidad y él la transformó en el 15. Y volvió con esto ahora y puso a los delfines, pero con la intención de él ser el que fuera. El centralismo democrático establece que las minorías deben someterse a la decisión de la mayoría. Así es que tienen. Y dentro del PLD, sean buenos o sean malos, la mayoría había tomado una decisión a la cual él no se quiso someter. Hay un dato importante aquí. Y ha sido egoísta porque él pudo haber apoyado en vez de él a su esposa Margarita, que era mejor candidata a él. Lo que pasa es que tú estás padeciendo de una enfermedad que se llama pseudología fantástica. Pero ¿por qué que me acusan a mí? ¿Por qué que no? Pero vamos a discutir al momento. Olvídense de descalificarme a mí como persona. Es que tú estás... No, no, eso no es descalificación. Que tienes una visión en ese sentido, es lo que él quiere decir. Pero que yo no tengo que tener la visión que tienen ustedes, yo tengo una visión diferente, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Yo la estoy planteando. Pues plantea y cállate, pero fíjate y permite que nosotros hablen. Tú la planteas, te callas y yo puedo contestarte. Vamos a la pausa, señores, venimos en un minuto, no se vayan. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Vamos arriba, vamos arriba. Hay que dejarlo para mañana enterado. De la pausa. Lame